El gobernador apuesta al diálogo, creo que lo ha mostrado en varias ocasiones. Justo en el día de ayer tuvimos la sentencia de la Justicia Federal con respecto al dilema planteado entre la provincia de Chubut y Nación, haciendo caso a lo que proponía la provincia de Chubut. La provincia de Chubut no desconocía que tenía que pagar un préstamo. Lo que estaba proponiendo es emitir un bono para que no impacte de manera tan significativa en las finanzas y hacer una planificación financiera, sobre todo considerando que es una gestión que recién ingresa. Y se sintió que con la caída de la ley Omnibus no tuvieron la oportunidad de poder llevar a cabo esta medida que estaban buscando de emitir un nuevo bono. Lo que nosotros planteamos es siempre apostar al diálogo, al consenso, por eso los gobernadores patagónicos han invitado al presidente al encuentro del 7 de marzo, pero siempre defendiendo nuestros recursos, porque si todo el tiempo se generan quitas de recursos y se asumen funciones que estaba llevando a cabo la nación, es muy difícil la verdad poder llegar. Y además es muy complicado considerando que se toman generalmente medidas que impactan en la población, en distintos rangos de la población y generalmente la gente que más recursos necesita, que tiene menos recursos y que necesita el acompañamiento del Estado. Sí, aparte son recursos que surgen de impuestos, que se siguen cobrando, pero que no van destinados tal cual lo establece la legislación. Sí, justamente lo que marcaba también en una entrevista es que hay impuestos que por todo el régimen tributario le corresponderían, digo, si vamos al artículo 75 de la Constitución le corresponderían a las provincias, sin embargo la nación lo sigue percibiendo. No hay disminución de la presión tributaria en los comercios, ni en los vecinos, ni en las vecinas, sin embargo hay menos funciones que se están prestando. Entonces eso es lo que marcamos. Si la presión tributaria sigue en el mismo nivel, la inflación ha aumentado, se ha incrementado en los últimos meses y no hay un beneficio, ni siquiera se llegan a cubrir necesidades básicas de la población más vulnerable, entonces lo que marcamos es que defendamos nuestros recursos y tratemos de llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿La quita de recursos también alcanzó la provincia de Tierra del Fuego? Sí, claro. El Fondo de Incentivo Docente alcanzó específicamente a los docentes que pierden 28.700 pesos por cargo, que para un docente recién ingresante es más de un 10%, alcanzó al Fondo Compensador de Transporte que sufren la quita a los municipios, alcanzó programas alimentarios que se llevan a cabo específicamente los comedores escolares y la verdad es que los chicos cuando van a una escuela no solo van a formarse muchos chicos, también van a comer porque necesitan ese alimento. Nosotros vamos a hacernos cargo de ese alimento, pero lo que digo es que afecta a población vulnerable generalmente, incluso han visto también las noticias de Buenos Aires, quitas de programas oncológicos, a niños que la verdad se ve una falta de sensibilidad muy fuerte tomar un tipo de decisión como esa. E insisto, siguiendo con la misma presión tributaria. Mencionando justamente el sector docente, han decidido dar una recomposición salarial, aumento del material didáctico también. Bueno, ¿cómo se ha llegado a este número? ¿Y si es el mayor esfuerzo que han podido hacer? Nosotros, lo que yo siempre menciono es que nosotros hicimos el mayor esfuerzo posible, lo hemos dicho en paritarias, por ahí la posición era un 120% incremento o nada, y la verdad es que nosotros no consideramos que no tengamos que dar nada, pero sí consideramos que no es posible en este contexto llegar a un 120% incremento, con lo cual hicimos el mayor de los esfuerzos y elaboramos una propuesta que puede impactar sobre todo en los sectores con menores ingresos en mayor medida. ¿Cómo se puede explicar este porcentual que se ha dado, digamos, porque hay un aumento del valor índice? Sí, hay un porcentual que es del 24% en febrero con respecto a diciembre, además hay un 10% en marzo que es acumulativo al 24% anterior, y además hay un incremento en el refuerzo de material didáctico que pasa de 16.000 a 32.000. ¿Ya hay fecha para el material didáctico? Se van a cobrar ahora con los sueldos de febrero, o sea, en marzo con los sueldos devengados en febrero. ¿Y una suma fija de 50.000 de enero que va a ser absorbida por esto? En el caso de los docentes se absorbe esa suma fija como incremento al básico, que era lo que se estaba solicitando. Gracias por ver el video.